La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Yo soy pobre, pero... ¿Qué? ¡Halo, dile! Gracias a Dios por este día que nos acabas de regalar, tan hermoso. Como pueden ver, estamos aquí en la playa disfrutando en familia. Y decidimos limpiar esta área aquí para hacer un cocinado, ya ustedes saben. Tenemos unos cuantos langostines. Unos langostines, esos no pasan de ese tamaño. Y unas cuantas cucarachas de mar, mi gente, vean. Esa es la famosa cucaracha de mar. Lo que vamos a hacer con eso es... Al calvón. Con un poquito de vegetales. Una salsita de ajo. Y algunos ingredientes más. Ya ustedes saben. Vamos a limpiarlo. Lo vamos a partir a la mitad. Para poder limpiarlo bien. Y introducirle la salsa que vamos a hacer. Ya ustedes saben. Ahora vamos a partirlo en dos, mi gente. Como les dije ahorita. Para limpiarlo. Eso lo vamos a hacer a todito. Vamos a quitar todo eso por ahí. Para que queden bien limpiecitos. Miren, ese está limpio ya. Vamos a seguir con los otros. Ahora con la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, ya no puede caminar. Todo eso más. La cucaracha. Ahí vamos a echar los vegetales, mi gente. Ahora. A lo dile. Tenemos los invitados ahí. Mirenlo ahí. Vamos a ponerle un guangostino. Ahora la supuesta parrilla que hicimos. Vamos a ponerlo en ese lado. Para que se vayan durando un poquito. que se coza un poquito ahi para que vuelva el viaje yo soy pobre pero ya ustedes saben vamos a poner eso ahi porque no caben mas nosotros pongamos mas ahorita cuando eso estén ahi bueno mi gente ahora vamos a echar vamos a hacer la salsa vamos a echarle un chin de aceite de oliva vamos a echarle un chin de ajo vamos a poderle sopreer un poquito ahi para luego echarle la mantequilla ya ustedes saben por ahi lo vamos echarle suficiente mantequilla mi gente lo que es qui de pinaca mi gente voy a echarle que es que es Un poquito de orégano mi gente Ahí está bien Vamos a imprimirle un limoncito ahora Un limón Un poquito de sal Un limón Un limón ¡Halo, dile! Bueno mi gente, miren como está quedando esto Ya ha llegado la hora de repartir No olviden suscribirse Darle like y activar la campanita Para más contenido de Magi y Tierra con Ageni Por parte de este video No somos muy profesionales Pero ahí vamos Vamos a repartir ¡Uuuuuh! ¡Mmm! ¡No está rico! ¡Esta es Venanopoli!